Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir esta pistola de año nuevo gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, simulador de agricultor, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás fabricar la pistola de año nuevo para reclamarlo. Cuenta con mil copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos. ¡Gracias!